Aquí Jampi, un día más, y hoy vamos a recordar, como hace aproximadamente un año, J-Lo, la gran J-Lo, artista conocida mundialmente, presentó a su hija Emma en uno de sus conciertos y le presentó hablando lenguaje inclusivo, refiriéndose a ella con el pronombre de y vamos a ver su papel en la crianza de su hija, que se considera de un género no tradicional, género no binario. Presentó a su hija Emmy con lenguaje inclusivo llamándola Eye. J-Lo ofreció un concierto en la gala Blue Demon en Los Ángeles, donde compartió escenario con su hija Emmy. Sin embargo, lo que llamó la atención fue el lenguaje inclusivo con el que J-Lo presentó a su hija. J-Lo dijo lo siguiente, Debemos mencionar que el lenguaje inclusivo se usa para referirse a personas que no se identifican con los géneros tradicionales como hombre o mujer. No lo está haciendo con una malintención, no lo está haciendo, lo está haciendo porque quiere, yo pienso, quiere animar a su hija, quiere reforzar y tal. Pero tenemos que tener en cuenta un poco el contexto, es decir, su hija tiene 14 años, está en plena adolescencia y no parece que sea muy buena idea que en nombre de la inclusión fuerces la confusión que ella puede tener más en una etapa del desarrollo tan clave como la adolescencia y que lo hagas delante de cientos y miles de personas porque creo que eso puede traer mucha más confusión. Si hablamos, claro, si hablamos de nuestro rol como padres con hijos, tenemos un rol de amar, de acompañar, de impulsar en sus talentos, cosas que creo que J-Lo hace que tiene una buena intención, es decir, no estoy poniendo en duda, seguramente la persona que más ama a su hija es ella. Pero también no hay que perder de vista que también el rol de padres no es solo simplemente mostrarte súper empático, también tienes que impulsar y proteger la identidad de tus hijos, tienes que proteger a tus hijos de ciertos peligros, de ciertas confusiones y eso es parte de nuestro rol como padres. Hoy en día la adolescencia sigue siendo una etapa de muchos problemas, muchas confusiones y no podemos tomar el rol tan pasivo como padres de simplemente quedarnos y apoyar en nombre de la empatía porque nuestros hijos pueden correr grandes riesgos y necesitan que nosotros desempeñemos un rol de protección, de sí, impulsar, de animar, ayudar, pero también hay que proteger la identidad de nuestros hijos y creo que es algo que J-Lo podría haber hecho muchísimo mejor. Quiero que miremos un poquito aquí algunos de los riesgos que enfrentan las identidades no binarias o los que sufren con esta confusión de género para que veamos que no es un mundo tan apetecible como muchas veces se quiere pintar desde los medios de comunicación y con casos como esto. No es un mundo tan apetecible el que refuerces una confusión en tus hijos o en los adolescentes porque aquí vemos, dice, la diferencia en la salud mental en adolescentes, mujeres y hombres asignados al nacer se referirá a que le dicen si es niño o niña, que claro, quien habrá hecho el estudio lo habrá hecho desde la perspectiva de género, que esto lo ven como algo asignado. Es como el médico te asignó este género masculino solo porque vio ahí un pene o porque vio una vagina, pero eso no tiene nada que ver con tu género real, es bastante extraño. Pero este mismo estudio con perspectiva de género dice que las mujeres con identidad no binaria presentan altas tasas de autoagresiones, que el 78% presentan por lo menos un evento traumático en su vida y que los hombres no binarios también presentan altas tasas de ideación e intento suicida, elevadas tasas de resultados negativos en salud, tasas de abuso sexual significativamente altas, alto consumo problemático de alcohol, consumo peligroso de marihuana, uso de estimulantes y tabaquismo, el 82% reporta al menos un evento traumático en su vida. Entonces, como vemos, es una realidad que antes de demostrar simplemente este viaje de la deconstrucción de tu género y a explorar nuevas orientaciones sexuales, nuestros adolescentes deben conocer, es una realidad bastante dolorosa que tiene unos números y unas tasas de peligro realmente para su integridad y para su vida que son alarmantes. Porque si tú lo piensas, en la adolescencia la gente se autopercibe más feo, se autoperciben con ciertos problemas, puede que la hija de J-Lo llegue y se autoperciba gorda, se autoperciba de una forma que no necesitan una empatía de bueno, te comprendo muy bien, entonces vamos a actuar en base a tu autopercepción, como te percibes gorda, vas a dejar de comer y eso es lo que vamos a hacer para apoyarte, sino que necesita un poco de ayuda, necesita un poco de guía, necesita un poco de oye, no es como te estás viendo. Aquí dice, los adolescentes trans tienden más al riesgo de suicidio que sus pares cis según un estudio. Un estudio realizado por la Universidad de Pittsburgh, siempre en estas universidades, hace muchos estudios, muy bien por ellas, confirmó que los adolescentes trans tienen un alto riesgo de ideación e intento de suicidio. Según la investigación, los adolescentes trans tienen hasta el doble de probabilidades de intentar suicidarse en comparación con los adolescentes heterosexuales y cisgéneros. La encuesta encontró que el 50,3% de los adolescentes trans han intentado suicidarse, es decir, un poquito más de la mitad han intentado suicidarse, y estamos viendo en los datos consecuencias realmente graves para la vida de estos adolescentes. Entonces, esto no es un juego, no es simplemente una moda. Y hay que estar atentos porque hay mucha maquinaria, sobre todo en las redes sociales. En el siguiente vídeo vamos a hablar un poco del algoritmo de TikTok y cómo TikTok ha sido una de las fuerzas que hoy por hoy ha hecho que muchos adolescentes se consideren trans o se consideren de otro tipo de orientación sexual. Porque, bueno, de hecho vemos que las personas trans se disparan en España, al menos 21.000 han sido atendidas en los últimos cinco años. Y esto tiene mucho que ver TikTok y otras redes sociales, pero especialmente TikTok, que lo que hace es estudiar tu comportamiento y con su algoritmo te ofrece contenido de comunidades nicho o de grupos más cerrados de contenido que te puede interesar a ti. Y esto sucede con muchos adolescentes que navegando en las redes han buscado contenido. Y no solo lo han buscado, sino que TikTok se los ha ofrecido contenido de comunidades trans, de cómo hacer una transición de género, de cómo automutilarte sin que tus padres se den cuenta. Y contenido muy chungo que, bueno, lo veremos en el vídeo más detenidamente. Vamos a aprovechar a ver un poco de el documental de Madu Walls, que es una mujer que explora bastante bien esta realidad y vamos a reaccionar un poquito. Cuando el doctor ve el penis y dice, Bueno, es espeluznante que esta experta crea que un niño puede descubrir, un bebé pueda descubrir que muchas veces que su género no va con su cuerpo. Es realmente espeluznante porque estamos hablando de personas que luego van a aplicar ciertos tratamientos en base a esta locura que ellos mismos se están creando. Vamos a seguir viendo. Es decir, no es correcto que le asignen un sexo al bebé según sus genitales, pero si es correcto escucharle a ella, a una experta que quiere dar hormonas a niños y adolescentes para cambiarles el sexo y si es correcto creer la fantasía o la confusión que muchos bebés pueden tener o muchos niños pueden tener en algún momento con respecto a quienes son. La verdad que es espeluznante de escuchar, volver a escuchar a esta experta, entre comillas, porque yo no le dejaría ni que cuide de mi Tamagotchi. ¿Cómo sé si soy una mujer? Es una gran pregunta. Me gusta escondidas, así que he visto Sex and the City. Entonces, ¿cómo sé? Sí, Matt, esa pregunta ahí, como... Esta mujer me encanta, es como Mr. Empatía, bueno, Miss Empatía, no sé con qué género se identifica, pero es como su voz te quiere hacer sentir tan... Te estoy viendo, te abrazo, te entiendo, menos que no quieras hormonar a niños y pienses que existen dos sexos ahí, entonces vas a ver su cara. Esa pregunta es, cuando es preguntado con mucha curiosidad, es el principio de mucha gente de desarrollo de la gente de género de género. Si mi mamá, que me dio la vida, es una mujer, y mi esposa es una mujer, aunque no sé, no sé, quizás debería. Pero si todas las mujeres, y también el niño que se sienta conmigo y dice, porque creo que soy una niña, en realidad es una, entonces, ¿qué es una mujer? Mmm. Sí. Buena pregunta. No soy una mujer, así que no puedo ir a eso. No es una mujer. Que te muestra la otra cara que no se ve mucho, sobre alguien que vive arrepentido por haberse sometido a una transición de género. Yo he tenido siete cirugías, he tenido un ato de estrés, he tenido un helicóptero de la vida con pulmonar embolismos, he tenido 17 ropa de antibióticos, he tenido seis inches de hair en el interior de mi urethra por 17 meses. Nadie me ayudaría, incluyendo el doctor que hizo esto porque me perdí mi insuridad. Yo tengo infección cada tres a cuatro meses, probablemente no voy a vivir muy largo. Seven a diez años es cuando las personas transgénero son las más suicidas. ¿Ahora? ¡Ahora! Surgery. Pero eso es transphobic, decirlo. Pero que no es una generación de niños porque nadie está dispuesto a hablar de nada. Tengo tres hijos. En la edad que están haciendo esto a los niños. No soy transphobic. Me encanta mis hijos. Y me encanta los hijos de otras personas. Y tú también lo debes. Testimonios así son silenciados en los medios de comunicación. Porque no vaya a ser que alguien esté planteándose empezar con los tratamientos y al escucharle se lo replantee. Pero este no es el único caso ni mucho menos. El año pasado publiqué un documental que se ha hecho viral de ex trans que informan que muchos años después de la transición y habiendo cumplido todas sus expectativas en cuanto al cuerpo que deseaban, siguieron sufriendo la disforia y desaconsejan a todo el mundo que inicie el proceso de transición. Muy bien. Luego pondré por ahí el link de este vídeo. Es peluznante escuchar... Es tremecer escuchar el testimonio de... De esta persona. Y tiene toda la razón. Hay que proteger a los niños. Hay que proteger a nuestros adolescentes de esta monstruosidad vestida muchas veces de una empatía vacía y de una aceptación vacía porque realmente no están aceptando a las personas como son. Quieren cambiar a las personas, quieren cambiar su género y quieren crear el mismo desastre que seguramente ellos tienen en la mente. Lo quieren crear en muchos de tus conocidos... Vamos a ver también un poquito cómo está la ley trans ahora mismo en España con este canal que me encanta en Noticias Ilustradas. ...es que entran ya en vigor. A partir de ahora, si alguien quiere cambiarse de sexo, deberá rellenar un formulario y tres meses después confirmar que aún sigue queriendo hacer el cambio. Es entonces cuando ya se hace efectivo. Pero este proceso se divide en cuatro franjas de edad. Si eres menor de 12 años, no podrás cambiarte de sexo de ninguna manera. Eso sí, tienes derecho a cambiarte el nombre en el DNI. A uno que te muele más. De entre 12 a 14 ya podrás cambiarte de sexo, pero necesitas ir con tus padres y una autorización judicial. Luego, entre 14 y 16 sirve solo con que vayas con tus padres o tutores. Recuerda que aquí el PSOE intentó meter también que se necesitase autorización judicial, pero nadie le siguió el rollo hasta que al final nada. Y a partir de los 16 años, ¡pumba! Ya vas por tu cuenta. Puedes pedir el cambio si lo deseas. Acuérdate que para hacer este cambio de sexo ya no es... Es decir, a partir de 16 años puedes empezar a tomar una decisión bastante irreversible como empezar la transición de género, empezar a hormonarte, empezar a estar en listas de esperas para que te operen y te cambien sin autorización paterna. En una de las etapas más vulnerables, que es la adolescencia, o alguien con 16 años, que seguramente tiene baja autoestima, lucha con la validación de los demás y demás, esta ley se le ocurrió la genial idea de darles la capacidad de decisión en nombre de la igualdad para que puedan transicionar libremente de género. Una locura. Es necesario hormonarte o cambiar tus genitales en quirófano. Además de que se han eliminado las evaluaciones psicológicas y médicas. Se prohíben las terapias de conversión, esas que intentaban modificar tu orientación sexual, y al que le pillen con eso, ¡fán! Multa de 150.000 pavos. Las lesbianas, bisexuales y trans con útero podrán acceder a las técnicas de reproducción asistida y también podrán inscribir a sus hijos sin necesidad de estar casadas. Se prohíbe la modificación genital a menores de 12 años intersexuales y en el tema de la educación se apostará por enseñar mayor conocimiento y respeto a todo el tema de la diversidad sexual, familiar y de género. Y por último, en el Código Civil se va a sustituir madre, padre, mujer y hombre por personas, progenitores o progenitor gestante. ¿Qué, lechero? ¿Y la peña que se está quejando de esta ley trans? ¿Qué dice? Pues que va a haber muchos hombres que se hagan mujeres simplemente por el hecho de poder optar a pruebas físicas más fáciles en trabajos como bombero o policía. Además de que habrá otros listillos que aprovecharán el cambio para ir a vestuarios y baños de mujeres y luego también estaría el tema de que si entran en prisión pues irían a una cárcel también de mujeres. ¡Ay, no, eh! Pues hasta ahí... Esto es un poco lo que estamos viendo ahora mismo. Adolescentes pueden libremente, sin la autorización de sus padres, si tienen más de 16 años, optar por empezar a hormonarse y transicionar de género simplemente con un... Sí, con una autopercepción, una confusión, porque empiezan a sentirse incómodos con quienes son. Esto ya es motivo suficiente para empezar este proceso. Se tacha a las personas que están diciendo que esto es una locura de transfobos, de poco tolerantes, de poco empáticos, cuando la realidad es completamente diferente. Queremos defender la familia, queremos defender que las personas, aún que si nuestros hijos o gente que conocemos tienen cierta confusión, necesiten ayuda, una ayuda real, no una ayuda impuesta en una ideología y una ayuda impuesta en pseudoexpertos que lo único que quieren es avanzar su agenda ideológica porque van en contra de la familia tradicional, de la religión, del catolicismo, de la familia y demás. Y entonces no se trata de que seamos transfobos, se trata de que queremos defender a nuestra familia, a nuestros adolescentes y creo que es necesario porque hay una maquinaria continua que quiere traer confusión y más confusión en una etapa de la vida que ya es bastante confusa. ¡Gracias!